Bien, en esta oportunidad nosotros estamos con el doctor Ramón Ricardo Sánchez, Ricaldito. Saludos doctor, hacía días que no... Saludos, como tú estás, un saludo afectuoso y cariñoso, y un saludo a toda la población altagraciana a través de MIA TV. Así es. Doctor, cuéntenos, ¿cómo ve la provincia? ¿Cómo ve el panorama? Bueno, las cosas parece que están funcionando, están mejorando, por lo menos veo que están afaltando varias calles, eso es interesante, dentro de ella me afaltaron la mía, por donde yo transito todos los días, y la Juan 23, y diferente la frente de la Basílica, y bien estos días por aquí la que baja de Bávaro también, que la estaban afaltando, así que yo veo que están trabajando, que están funcionando, eso por ese lado está muy bien. Vemos al señor Amable que está muy constante en los barrios, solicitando muchas obras para la provincia. Bueno, tú sabes que don Amable es un hombre de trabajo incansable, eso es lo que le gusta trabajar, le gusta resolver, me vive llamando frecuentemente para resolverle problemas a pacientes y a gente que los necesita, y eso hay que admirarlo, yo creo que es un hombre que vale la pena que lo mantengamos siempre en la palestra, porque gente así es que ponen a los pueblos en salsa, ¿no? Que necesita gente que se preocupe por que las cosas se funcionen y por que se resuelvan los problemas. Yo creo que si algún día se le da la oportunidad de que él tenga un poder de verdad en cualquier gobierno, las cosas van a mejorar sustancialmente. Doctor, el asunto del hospital, usted que parte, usted que es médico, ¿ha mejorado?, ¿ha estado igual?, ¿cómo usted ve el hospital nuevo? Ah, bueno, el hospital nuevo yo no te puedo dar muchas informaciones porque yo no trabajo en el hospital nuevo. Es decir, yo solamente oigo a los pacientes que a veces tienen quejas porque no les resuelven los problemas tan frecuentes como quisieran, es el problema típico de los hospitales de nuestro país, es decir, tú sabes que la demanda a veces se exagera en más de lo que pueden dar, y ahí es que vienen los grandes conflictos. Yo creo que hacen falta algunos recursos porque el hospital hasta donde tengo entendido no le han ajustado un presupuesto como el que necesita y así no pueden brindar las atenciones que realmente el pueblo se necesita, ¿no?, que se merece. ¿Ustedes permanecen en el viejo? Sí, sí, yo en el hospital viejo soy el jefe de cirugía, pero ya no hacemos cirugía general porque la cirugía general fueron trasladadas al hospital nuevo y lo que nosotros hacemos realmente son complicaciones de cirugía ginecológica y obstétrica cuando tienen cualquier conflicto, cualquier cosa, nos llaman para ayudarle a resolver los conflictos en ese aspecto. Y hay un aspecto que es el que va con los niños, ¿no?, porque es un materno infantil y los niños debemos de resolverle los problemas. Tenemos todavía que organizar el hospital en ese aspecto porque faltan algunas cosas para uno poder resolverle los problemas quirúrgicos principalmente a esa población tan delicada, tan importante como son los niños. Es decir, para eso hay que, tenemos que hacer una reunión con la dirección del hospital, con las autoridades, para ver qué hace falta para que los problemas de los niños realmente los podamos resolver en su gran mayoría en el hospital. Ahí tendríamos también que nombrar un cirujano pediátrico, que ya hicimos la recomendación y todavía no ha salido, pero yo creo que en los próximos días saldrá. Es decir, son cosas que se van consiguiendo con el tiempo para que las cosas vayan mejorando en la medida que vayan resolviendo los problemas. Doctor Ramón Ricardo Sánchez, una persona que se debe al pueblo y el pueblo lo quiere mucho, un mensaje a la población, que a veces le da deseo verlo hasta los años. Bueno, el mensaje es que se mantengan con fe, que se mantengan cuidando a su familia, que a los padres que deben de educar a sus hijos para que no sean delincuentes, para que no tengan conflicto en la calle, que no salgan mucho por la noche porque la noche es tan difícil. Tú sabes que vivimos en un pueblo, en una provincia donde ya es multifacética, que hay mucha gente de todos los pueblos, de todos los sitios y con diferentes maneras y diferentes costumbres. Que lo que tenemos que hacer es nosotros, los que somos higoyanos, la gente que han venido con intención de trabajar y de ayudar, que se cuiden, que cuiden los otros, mantener la cordura, mantener la educación, que se cuiden cómo caminan en el tránsito, que vamos a respetar las leyes de tránsito porque ahora realmente hay una nueva ley, la ley de tránsito, donde están ofreciendo que van a ser muchas multas y muchas cosas. Entonces yo creo que debemos de comenzar a educarnos, a hacer las cosas bien hechas, a respetar los semáforos, no por el semáforo ni por la luz roja, lo que pasa es que cuando uno tiene una luz verde, es tú eres el que tiene derecho a pasar, el que tiene la luz roja debe de pararse para que el que tenga la luz verde pueda pasar sin problema. Es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer, que yo creo que la ciudadanía puede poner un granito de arena para que las cosas vayan mejorando en nuestro país. En los países más civilizados que nosotros, por ejemplo, las leyes se cumplen a rajatabla y le ponen multas fuertes a la gente y la gente las respeta. Yo espero que aquí no sea necesario ponerle tantas multas y tanta fortaleza a la gente para que las cosas mejoren, sino que cada uno pongamos un granito de arena para que las cosas vaya mejorando. Cuando están en un país ajeno a la respetable, ¿por qué la respetable aquí? Exactamente, yo creo que eso es algo de cultura, que ustedes mismos que están en los medios deben de hacer mucho hincapié en eso para que los niños y los adultos jóvenes, por lo menos, vayan aprendiendo a respetar las leyes, que yo creo que hasta que nosotros no entremos por ahí, por ese camino, vamos a tener problemas. Bueno, un placer para mí haber conversado contigo y a través de tu programa con toda la población altagraciana. Un saludo cariñoso para todos.